Bueno, estamos con el doctor Fernando Escanabino, director general de lo que es la defensa de los consumidores y usuarios del gobierno de Junín. Bueno, ya se está trabajando, doctor Escanabino, en lo que va a ser este segundo congreso que tiene que ver con la temática. Recordemos, el primero se llevó a cabo el año pasado y, bueno, hay expectativa de superar, ¿no? Exactamente. Esto es un orgullo y una oportunidad histórica que tanto Junín como la región tomáramos la apuesta en materia académica y en materia de difusión de los derechos de los consumidores y usuarios y tiene que ver con la decisión de la gestión de hacer las cosas en equipo, de hacer las cosas para mejorar, para superar cada día un poco más y, en ese sentido, estamos frente al segundo congreso de consumidores y usuarios del noroeste, un congreso que cada vez está tomando más forma, tanto por los exponentes como por quienes nos visitan como autoridades y, en ese sentido, es que estamos llevando a cabo la gestión previa, que es la jornada preparatoria del 18 de agosto. La jornada se va a llevar a cabo en el salón, acá en Calle Belgrano. Participa el comité organizador, que es la Universidad Nacional del Noroeste, el Colegio Departamental de Abogados de Junín, obviamente la Municipalidad de Junín, y se suma este año la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, lo cual nos enorgullece, que es un aporte muy valioso, porque también se están haciendo acciones concretas en materia de defensa del consumidor en ese ámbito, y también como invitados tenemos la Cámara de Comercio de Junín, el Sindicato de Empleo de Comercios y las OMIC regionales. La idea de esta jornada es terminar de definir el contenido de lo que va a ser el segundo congreso de consumidores y usuarios, y tenemos mucha expectativa, tanto en la asistencia como en lo que pueda resultar de ello. Si Dios quiere, ya tenemos confirmada la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la Dirección Provincial, bueno, en el primer caso el doctor Blanco Muño, en el segundo caso la doctora Rosario Sánchez de la Provincia de Buenos Aires, estamos invitando al director de la Provincia de Santa Fe, y también obviamente contamos con la mayoría de las OMIC regionales acá en la cuarta sección, y también tenemos invitados por ahí a esta jornada a dos municipios que no tienen que ver con la región concretamente, pero sí con la labor muy destacada que están haciendo, que es el municipio de San Martín, que va a exponer en esta jornada en materia de fiscalización, que es muy importante, y el municipio de Pinamar. En este caso, el año pasado era justamente el motivo que el consumo nos incluya a todos, y este año, si Dios quiere, va a ser en materia el rol del consumidor, participación ciudadana y por sobre todo el rol del Estado, como rol indelegable de acciones concretas para la defensa de los consumidores y usuarios.